bienvenido a tu canal saluditos amigos de youtube por aquí les vengo a mostrar otro puente peatonal aquí en la ciudad de panamá pues hay puentes peatonales como el anterior que le mostré que es también pues para personas discapacitadas no tienen escalones este si tiene escalón y bueno este si no tiene espacio para personas discapacitadas este no este no 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 tiene espacio hay puentes que son especiales para personas discapacitadas y ellos están ubicados siempre en lo que son hospitales escuelas y puntos así muy muy concurridos donde llevan a los a los pacientes pues con discapacidad estos si son así de escalones de escaleras está pues al frente de él de un local comercial pequeño no muy grande local comercial no es muy grande y bueno de esta manera pues quiero mostrarles la construcción lo que va la construcción del metro la parte de arriba donde va el metro todavía no está en uso hasta ahí todavía el metro no llega sino hasta por allá hasta más allá más allá donde se va el fondo ya que llega él el metro de panamá el que va por por la parte de arriba entonces bueno espero que les guste este vídeo y todo que les traigo mostrándoles los puentes peatonales de aquí de la ciudad de panamá pues antes eran más chiquititos y ahora pues ya lo hicieron más grande y todo esto es debido a los las construcciones del metro que se están suscrito a mi canal y te gusta este vídeo déjame un like un buen comentario y te agradezco mucho tu gran apoyo en este canal muy agradecida con cada uno de los que están aquí presente mirando este vídeo y les mando un abrazo bien grandote desde acá de panamá y espero que estén bien que dios lo bendiga por favor regálame tu like y bueno de esta manera pues me despido de ustedes esperando regresar por ahí con otro nuevo vídeo y todo mostrándoles algunas lugares de aquí de panamá o construcciones así como estos puentes peatonales y 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